Hola amigas y amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy estamos preparando la tierra para sembrar alfalfa para los rucos así es como se trabaja en el campo duro fuerte y parejo para sembrar tenemos un cuartel donde sembrar alfalfa el día de hoy estamos vestidos civilmente como en el campo acá tengo mis chancabuques macarios acá lo llamamos yanques no sé en tu lugar como lo llames pero esto es 100% original llanta pura solamente cuesta son 50 te dura 150 años seguimos trabajando y hay que chiquilla para bonita he conseguido esta mañana hay que chiquilla para bonita he conseguido esta mañana tiene un ojito clarito y su boquita rosadita hay que riquito besará hace un calor infernal que nos venía así a darse una una lavadita acá en este sección en el próximo vídeo vamos a ver el recorrido de donde viene esta agüita vamos a ir a aventurarse a ver en este momento hay que refrescarse que fascinante herida ser cuando la tenga en mi brazo la engrecharé aquí en mi pecho y su boquita besaré toda la gente me tendrá envidia cuando la lleves de la mano y cuando estemos allá en la iglesia para curar nuestro amor eterno el cura nos preguntará si nos amamos de verdad si que ahorita viene el el valorcito ya nos estamos acobardando ya ah 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 amigos seguimos trabajando y nos he encontrado unos animalitos llamados chanzos estos animalitos son unas plagas para las plantas y no lo deja producir vemos que la tierra está un poco debilitada lo cual lo vamos a meter a un orgánico que sale de de las vacas el estiércol del ganado de las reces lo vamos a combinar con esta tierra para que así nuestra palpita produzca más amigos seguimos trabajando la chacra en este momento estamos ya con esta herramienta que se llama rastrillo estamos separando las piedras de la tierra como aquí todos trabajamos yo junto a las carcas del ganado llevo para allá como esto es un abono para las plantas y sigo recogiendo el estiércol no vayan a pensar que estos son mis coches son son estiércol de ganado que sirve para para abonos como ustedes estarán viendo ya hemos terminado de hacer la post ahorita estamos regando para que que la planta pueda venir buena y pueda crecer que tenga una buena humedad esta herramienta es una picota que sirve para remover la tierra que tiene base de fierro y un palo de madera después de unos cuantos días de dejar la tierra ya preparada vamos a proceder a sembrar a ver acá vemos dos tipos de semillas de alfalfa lo cual vamos a sembrar el día de hoy en esta oportunidad vamos a sembrar alboleo que significa regando que se esparce la semilla lejos lejos para que la planta crezca mejor tengamos un alivio como para crear los animales en primer lugar que son los cuis la que es un que es un animal nutritivo que sirve para nuestra alimentación y hay que pedir al señor que siempre nos lejos de su bendición en esta siembra que vamos a regar esta semilla después de regar la semilla de esta manera lo vamos luego a tapar las semillas con tierra para que pueda crecer hago uso de este rastrigo para poder tapar las semillas amigos ya hemos terminado la siembra de alfalfa espero que les guste el vídeo no se olviden de dar like comentar y compartir gracias y y y y y y